En 2011 tuve mi primer contacto con Medialab Prado. Entré en prácticas con Raúl González, el responsable de audiovisuales, y después, posteriormente, también fui mediadora cultural. Desde el principio me interesó mucho contar con imágenes todo lo que sucedía, lo que se cocinaba en este laboratorio ciudadano. Recuerdo grabar las primeras impresiones en 3D con las MakerBot, también los talleres que hacíamos en el sótano, cuando Medialab solo ocupaba unos cuantos metros cuadrados, o el ambiente experimental y familiar que había en los viernes Open Lab, cuando nos juntábamos allí a investigar sobre robótica o a fabricar el espagueti más largo del mundo en un taller de cocina. También hice una pequeña pieza audiovisual que se llamaba Medialab en un minuto y que intentaba explicar de manera muy escueta el proyecto por aquel entonces. Pues bien, 6 años más tarde me proponen este documental con exactamente la misma pregunta, que es Medialab Prado. Una tarea complicada, difícil, pero a la vez también un gran reto. La producción del vídeo ha sido un proceso muy largo, con muchas idas y venidas y muchas preguntas, como todo lo que ocurre en realidad en Medialab. Y el montaje finalmente se cerró en mayo en tiempos de confinamiento. El resultado final son 36 minutos con casi 50 voces de personas que han colaborado con Medialab a lo largo del tiempo. En el documental se habla de ciudad, se habla de aprender a colaborar, de experimentar y de compartir para mejorar la vida en común. Desde aquí quiero dar las inmensas gracias a todas las participantes y a todas las colaboradoras en este proyecto, al equipo, Daniel Gómez de Principia Estudio, Alex Lobo, Víctor Mazurek, Daniel Rincón y muchísimos más. También, especialmente a Raúl González, por aportar tanto a este documental y también por su gran trabajo a cargo de la documentación audiovisual de Medialab durante todos estos años. Y por supuestísimo también a Marcos García. Creo que no se puede dar una visión única, objetiva y neutra y este documental es solamente una perspectiva de las tantas que tiene este laboratorio. Es casi uno de los prototipos posibles. Lo que sí que tengo claro es que Medialab Prado emociona, marca y deja huella y desperta el entusiasmo de muchísima gente. Así me ocurrió a mí y así he querido también transmitirlo. Pues bien, os invito ahora a ver el documental que ya está online en este mismo canal de Medialab y doy paso al tráiler de colaborar, experimentar, compartir. Bienvenidas a Medialab Prado. Muchísimas gracias. Hay una palabra que lo define este centro y es diverso. Talentos, orígenes, edades, saberes. Aristóteles decía que si los ciudadanos fueran todos iguales, no habría ciudad. El digital está haciendo temblar el mundo tal y como lo concebimos hoy en día. Nos ha cambiado todo, la manera de relacionarnos, aprender, la manera de trabajar. Una persona en cualquier parte del mundo puede estar trabajando con otros ciudadanos en crear cosas nuevas, en transformar su propia realidad. Medialab Prado es un lugar donde pasan cosas improbables. El general pensamiento colectivo es una cosa muy mágica. Porque cambia la ciudad, pero también cambia la manera de ser ciudadana. Querer formar parte de manera más activa en la toma de decisiones. Pero eso es que no nos ponen nada, como que es un centro cultural. Ha pasado a ser como más, no el laboratorio de tecnología de la ciudad, sino el laboratorio de la ciudad. Vivir juntos en una manera que la comida confía en los extranjeros, confía en nuestros vecinos primero. La necesidad de pensar, de dibujar otro tipo de instituciones. Tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar la comunicación, en trabajar con comunidades más diversas. Hay tanta energía positiva y sobre todo tantas ganas de decir, volvamos a recuperar como eran nuestras ciudades antes, esas ciudades cercanas, abiertas, donde nos conocíamos. Hágan ustedes, construyamos juntos y juntos. Hágan ustedes, construyamos juntos.